Bien, gracias por el auspicio de AMB Electrónica Bolivia. Vamos a ir a la información este lunes, iniciando una nueva semana. En estos momentos está haciendo declaraciones Rodrigo Echalar, Ejecutivo de los Maestros Urbanos de Chugisaca. Y obviamente son temas muy preocupantes. Hoy se inicia el descanso pedagógico en nuestra capital, lo propio en las provincias de Chugisaca. Acabamos de acercarnos para escuchar qué dice Rodrigo Echalar y los Maestros Urbanos de Chugisaca. Por ejemplo, el oro se está explotando a manos llenas en el país. Está con un costo elevadísimo en el mundo. Y Bolivia no recibe nada de esta riqueza que está siendo explotada. Que los cooperativistas no pagan impuestos y detrás de ellos sabemos que hay grandes empresas extranjeras que están lucrando. También estamos repudiando cómo el gobierno ha utilizado nuestros aportes para la jubilación. 500 millones de dólares ya sacados de la gestora sin control ni fiscalización de nadie. Nosotros como trabajadores somos los verdaderos dueños de esos recursos. Debemos ser los que administremos la gestora pública. Debemos ser los que digamos cuándo y en qué se invierten esos recursos. También estamos repudiando que se estén pisoteando los derechos laborales de varios sectores, sus conquistas adquiridas. Por ejemplo, el miserable incremento salarial que ha sido tan bajo. Ni siquiera eso están dando en muchas empresas y se han congelado prácticamente los salarios de muchos sectores de trabajadores. También estamos exigiendo mayor inversión para el tema del agua, que es un tema que preocupa a todos. Y que avance este proyecto de ley donde se ratificaría la condonación de la deuda que nos han hecho, una condonación que seguimos pagando. Y por último, estamos llamando a la unidad del pueblo y los trabajadores para poder unir frente al agravamiento de la crisis. Y también hay una crisis política terrible que ha generado acontecimientos muy dudosos la anterior semana, pero que van a agravar indudablemente la situación económica. ¿Cuál es la cultura del intento de golpe? Nosotros primero, por principio, como trabajadores, nos vamos a oponer a cualquier intención de golpe de Estado, dictadura militar. Porque una dictadura militar significa el pisoteo a las libertades democráticas, el derecho a la organización, el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión. Y es la forma en que usa la clase dominante para liquidar los derechos laborales de todos los sectores, los derechos del pueblo. Por principio, nos oponemos a esto. En segundo lugar, creemos que lo que ha pasado la anterior semana, donde hay mucha confusión, hay muchos temas de qué hablar, en realidad es la continuación de una crisis política que ya estamos viviendo desde hace tiempo, donde la oposición, arsistas, evistas, la vieja derecha, están metidas en una guerra encarnizada solamente con el afán de garantizarse su reelección o entrar al poder el 2025. Y no tienen ningún interés de resolver los intereses del país. Por eso creemos nosotros que estamos viviendo una crisis política que se va a agravar y por eso tenemos que estar organizados los trabajadores para plantear nuestras propias banderas en este escenario difícil que estamos viviendo. Sí, lamentablemente estamos viviendo una situación terrible en el magisterio. Primero, el gobierno ha mostrado sus garras, su intención de destruir nuestros reglamentos del escalafón. Se ha presentado un proyecto de ley donde se está cuestionando esto, que para nosotros es la garantía de todos nuestros derechos laborales, nuestra estabilidad laboral, el derecho a nuestros bonos de antigüedad, todo está enmarcado en este escalafón. El gobierno quiere deshacerse del magisterio, quiere destruir esta organización sindical que se ha convertido en una piedra en el zapato, porque hemos denunciado permanentemente su nefasta política educativa, pero también sus políticas antiobreras y antipopulares. En segundo lugar, se está avecinando la convocataria a un congreso pedagógico que el gobierno está anunciando con bombos y sonajas. Y creemos nosotros que es una trampa porque está creando un escenario con su gente armada, en mayorías, para que puedan aplicar y aprobar lo que el gobierno quiere, que es la continuidad de la ley 070 que ha destruido la calidad educativa, que es profundizar el recorte presupuestario para educación y vulnerar los derechos laborales del magisterio. En ese sentido, nosotros tenemos que alertar a nuestras bases sobre esto, por eso creemos que el magisterio debe estar, a pesar de las vacaciones, en la marcha, en la movilización, porque todos los temas que estamos planteando, como el tema del salario, igual a la canasta familiar, el tema de la administración de la gestora pública, el tema de la subida del costo de vida, todo eso afecta al magisterio y tenemos que nosotros, como trabajadores, que siempre hemos sido la vanguardia en este departamento, estar presentes y encabezando esta movilización del día martes. ¿Martes a qué hora y de dónde parte el martes? El día martes a las 3 de la tarde nos vamos a concentrar en el reloj del barrio Obrero, entonces invitamos a todos los trabajadores, a toda la población de a pie, a sumarse a esta movilización, que va a ser el inicio seguramente de una lucha larga, porque la crisis se va a profundizar y tenemos que estar organizados para defender nuestros derechos. Gracias. 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 AMB Electrónica Bolivia, que le ofrece transmisores de radio AM, FM y transmisores de televisión. Visítenos, estamos en Avenida Jairo Mendoza, 2942, a pocos metros del colegio Loyola de Fe y Alegría. En AMB Electrónica, por si acaso, encuentra todo tipo de repuestos para equipos de alta tecnología. También ya le dice el hermano de torres de transmisión, módulos y todo el asesorio de transmisiones que usted requiera, enlaces, amplificadores de señal de video y mucho más. Visítenos en Avenida Jairo Mendoza, 2942. Vamos a recibir la información gracias a Isotec, que le ofrece el servicio de preparación de computadores, preparación de monitores y un tres horas láser, tres horas arachorro y tinta. Por supuesto, está en Calle Eulogia, Ostras Reyes, frente al Banco Unión. Estamos hablando de Isotec, que está justamente al frente del Banco Unión, en la zona del mercado campesino. Hay informaciones que vamos a generar en vivo y directo desde Sucre, la capital de la ciudad, haciendo en esta semana un programa diferente, más en vivo, más real, porque vamos a hacer un informativo desde lo que es exteriores. Vamos a irnos a dar información en vivo desde Plaza 25 de Maña. Seguramente nos harán llegar a la comisión específica que ha solicitado y les vamos a estar socializando las respuestas que han emanado desde la empresa. Gracias, muy buenos días a su medio y también por intermedio, seguramente, la difusión a todo. Bueno, yo soy asambleísta departamental con temas específicos que me preocupan en este momento. Es el presupuesto para el hospital de tercer nivel, porque ya estamos frente también a un FOA que ya prontamente lo van a planificar. Bueno, vemos que solamente hay ocho millones por una fuente y por otra fuente que es fondos propios, medio millón. Entonces, necesita por lo menos el doble para que pueda tener una atención de calidad este hospital. Y enfatizar también la segunda fase que ya debería estar funcionando. Se va a implementar, se debería implementar ya los quirófanos y las terapias intensivas, ¿no? Porque sabemos que es un hospital de última generación. No podemos esperar de que nuestros usuarios aún sigan yendo a otros departamentos teniendo aquí el equipamiento correspondiente. Yo preguntar al gobernador cómo va a planificar ese presupuesto, ya que ahora sí tiene un DEA 14, que es el hospital del tercer nivel, ¿no? Y tiene otros terceros niveles. Que lo planifique de acuerdo a los recursos que necesitan, porque no podemos hacer funcionar un hospital de tercer nivel por un tiempo y luego por falencia económica se pueda estar cortando esta atención, a la cual el usuario no lo va a entender, ¿no? Y el otro punto es la unidad de radioterapia, que imagínense, ha sido un proyecto de hace dos años que lo pusieron con bombas y sonajas entre autoridades. Incluso han jugado con el corazón de los pacientes oncológicos, porque esta unidad de radioterapia es útil para ellos, para su tratamiento. En este momento están yendo a la ciudad del Alto y están yendo a Santa Cruz. Entonces, imagínense los gastos de estadía, de la acompañante, más porque sola no puede ir a hacer ese tipo de terapia que los pacientitos tienen, ¿no? Y en la parte privada, pues un costo es por lo menos de 700 bolivianos. Y eso significa que el hospital San Pedro Claver estaba haciendo este servicio, pero ahorita está pues en funcionamiento ese tomógrafo y, bueno, está en desmedro también de estos pacientitos oncológicos, ¿no? Eso y en cuanto a el APAS, bueno, hemos tratado como autoridades, por lo menos en mi comisión, para que pueda solicitarse un informe, un informe específico sobre puntos que hemos pedido, ¿no? Uno de los puntos es, bueno, la nómina de medidores de todos los usuarios que hubieran tenido este beneficio que se esperaba de que han pagado lo mínimo, que eran 11 bolivianos, y también la nómina de trabajadores eventuales que contrataron en la gestión 2021, 22, 23 y 24, con detalle a cargos y salarios, saldos, caja y bancos correspondientes a las gestiones 22, 23, POAS de la gestión 21, 22, 23 y 24, informe y detalle de tarifas que se aplican por el consumo de agua potable en la presente gestión y en las gestiones 21, 22 y 23, ¿no? y también el informe sobre la subvención de 11 bolivianos por concepto de consumo de agua y por refrigerio 30 bolivianos y algunas normativas que también les establece a ellos si están vigentes o no están vigentes sus normativas para poder aplicar esto y a nombres e historial de medidores de las personas ajenas a el APAS que reciben este beneficio de liberación de pago de agua potable. Esos son los puntos, va a llegar mañana este informe o si ellos ya ven previsto porque están en la fecha establecida ya de mandar el informe y si no es suficiente la respuesta vamos a pedir una complementación y terminaremos después con la recomendación correspondiente o otras instancias que seguramente también se incorporarán para en beneficio siempre del usuario de a pie porque el usuario de a pie paga su tarifa y si no paga dos o tres meses es cortada este líquido elemental para la familia, ¿no? y el tema exclusivamente de hospitales de este nivel ya se ha hecho la oficial entrega para que puedan brindar el servicio pero se encuentran deficiencias ¿por qué no está funcionando el tomógrafo? ¿por qué no está funcionando los otros equipos que son de importancia y de mucha necesidad básica? Sí, es que esto tenían que implementar por fases la entrega ya se hizo el año pasado un 25, incluso dos, tres entregas ha habido, ¿no es cierto? en su momento el ministro que estaba en ese momento le dio el hombro correspondiente ha podido priorizar este proyecto porque él era chuquizaqueño bueno, se ha hecho realidad pero ahora estamos en una segunda fase de implementación y esta segunda fase de implementación es una gama donde sí pueden funcionar todos los equipamientos correspondientes de última generación que tienen ahí ¿por qué motivo? no, mire según su planificación ellos tienen una primera fase y una segunda fase y seguramente en este mes he escuchado de que ya lo van a implementar la segunda fase pero están requeriendo de especialistas entonces se presentarán los especialistas pero sin embargo hay que ver el presupuesto para la 2025 tiene que duplicar pues presupuesto no podemos esperar de que ese presupuesto sea el mismo cuando otros de hospitales de tercer nivel tiene bajo su dependencia la gobernación del departamento de Chuxaca y así es un leyista vamos a esperar así el sentimiento respectivo todo esto porque hay que dar importancia a lo que se permite lo que se ha hecho durante esta entrega ¿cuántas entregas más también que se han hecho antes de este cumplimiento si miren nosotros habíamos tenido también el grato honor de escuchar la unidad de radioterapia pero tampoco se va a hacer realidad de esto y esto pues preocupa a todos los los pacientes oncológicos sobre todo del departamento de Chuxaca y este gobernador que ahorita está trabajando juntamente con el nivel central que le saque pues también cosas positivas para nuestro departamento no puede ser que nosotros abandonemos la salud de esta en esta situación que hay una crisis campeante no ahí estaba la señorita Lucia conversando en vivo y directo desde la capital de Bolivia estamos junto a Isotec que le ofrece la reparación de equipos de computación monitores estamos con lo referente a lo que significa el tema de reparación de computadoras en general armado cargado de software todo relacionado a informática estamos con Isotec en calle en el religio Osterreyes número 188 la que no se equivoque está en la zona de mercado que va siendo justamente frente al banco unión ahí se encuentra Isotec la empresa que nos permite llegar hasta sus hogares con la calidad que nos caracteriza con la información en esta bonita revista que hemos iniciado en esta semana en la capital blanca de América una revista bastante interesante donde vamos a hablar y ver de todo durante el tiempo que nos aguante las baterías y el tiempo que estemos dispuestos a informales desde la capital blanca de América aquí está el director de medio ambiente Jairo Gutiérrez vamos a esperar que él converse con otro colega de trabajo para que podamos conocer más de lo que significa la información de los chaqueos indiscriminados que pudieran estarse dando en este capital Jairo buen día estamos en vivo a través del canal de la cultura Jairo hay informes de esta última jornada de fin de semana que se ha llevado a cabo para algunas jugaditas bueno hemos tenido justamente un alza en cuanto a focos de calor la noche de San Juan sin embargo hemos visto que a nivel departamental ha habido reducción con relación al 2023 en focos de calor estamos con 350 focos de calor de enero a la fecha vamos a continuar con planes de contingencia para evitar chaqueos y a la vez evitar incendios forestales ¿ha habido focos de incendio provocados? ha habido algunos focos de calor estamos a la espera de las sanciones que se hubiesen emitido en los diferentes municipios recordarán que hemos sacado una resolución cumpliendo la resolución ministerial que prohibía la realización de fogatas uso de pirotecnia venta de pirotecnia en ese entendido hemos solicitado un informe de cuáles han sido las sanciones de los gobiernos municipales ante estos hechos en la ciudad de Sucre los alrededores del sector de la Jastamba y todas las rutas de Arrabello se ha podido ver que en la noche no ha habido el control efectivo ¿qué ha pasado? ¿cuánto personal de Jairo? es por eso que se está pidiendo el informe correspondiente ha habido las brigadas correspondientes pero lo que ha faltado es creo la conciencia de la población ha pesado más la tradición que la conciencia entonces entendido vamos a pedir nuevamente a la población que tomemos conciencia creo que no son momentos en los que tenemos que realizar fogatas y contaminar el medio ambiente debemos cuidarlo todos los días del año sin embargo a nivel general en Chuxacá estamos mucho mejor que el 2023 respecto a los focos de calor o incendios forestales porque no se tiene a la fecha ni un solo incendio forestal de magnitud muy bien gracias muy amable gracias ahí estaba el director de medio ambiente del gobierno autónomo departamental de Chuxacá con esa importante noticia que bueno que en cierta manera tranquiliza a la población de Sucre y Chuxacá no faltó personal sino lo que faltó falta de conciencia de socialización diríamos así por parte de las personas que están siendo parte de la tradición de la de lo que es el artista de San Juan San Pablo San Pedro que en algún momento se nos decía en nuestros padres bueno en términos de antaño se dice así a ver Pablo bájate de una vez que te vas a caer del árbol por no decirle otra cosa tan interesante a Pedro bueno San Pedro y San Pablo y San Juan eran según la tradición una familia boliviana con el auspicio de Cris y de grafía la magia del color que le ofrece todo tipo de recuerdos arreglos para las para el hogar bonitos decorados artículos decorativos ofrece Cris y grafía que realiza placas de señalización placas recordatorias también ofrece una serie de relojes bastante coquetos decimos así porque son relojes personalizados que los realiza con discos vinilos esos discos antiguos discos que pasaron a la historia ahora se convierten en relojes personalizados con el logo que se quiera con la foto de la familia para un cumpleaños por ejemplo usted puede elegir que aparezca la fotografía y bueno ahí usted encuentra mucho pero mucho a lo que es el arte decorativo de Cris y Ligrafía le doy la dirección está en avenida en calle Bustillos esquina calle La Paz ahí está en calle Bustillos esquina La Paz está Cris y Ligrafía La Magia del Color así es en Cris y Ligrafía La Magia del Color que está en calle Bustillos esquina calle La Paz encuentra usted variedad variedad de arte decorativo visítenos visítenos y vea que vamos a hacerle mucho mucho de arte decorativo estamos en plaza 25 de mayo vemos chamarras chalecos prendas y vestir para hombre y también para mujer vemos dedones uy vemos de todo por ahí miren vamos a irnos a esta conferencia de prensa con la asociación de comerciantes de 29 de agosto ellos son los que llegan normalmente a nuestra capital y hacen sus ofertas en esta oportunidad vamos a irnos con la amigos de este plaza 25 de mayo con los pisos de Cris y Ligrafía La Magia del Color un poco el problema de nuestro país cuestión de la política por eso mis compañeros todavía aún no han llegado y están llegando ayer hoy día mañana de quién van a llegar entonces por eso al pueblo le hacemos conocer de que vamos a estar con más variedad de ropas está ubicado en el multipropósito eso está antes de llegar en el puente Peripinchaca ¿alrededor de cuántos comerciales están ofreciendo estamos alrededor de más o menos unos 400 a 500 comerciantes en lo cual somos 12 organizaciones de La Paz y también los locales acá de Sucre también están junto con nosotros y estamos exponiendo todo con ellos ¿invitemos nuevamente a la población? bueno agradecerles al comunicado y también agradecer a nuestro cliente que nos conoce ya en persona al menos ya año tras año que ven ya conocen ya saben mi nombre les deseo que les vaya bien en este tiempo de invierno y les invito pasen hemos traído los variedad ropa para este invierno son los gruesos y buenas ropas y también hemos traído mis compañeros han traído coreanos sacones grandes es exclusivo para invierno los invito pasen mis estimados clientes hermanos chiquisaqueños estamos con el presidente de la asociación 29 de agosto de la ciudad de la paz estamos en vivo a través de la red de comunicaciones TV en Santa Cruz está bien aquí en su que es que es que nada de la cultura victoria en línea 15 16 años buen día bueno mire le quiero hacerlo conocer a todo el pueblo chiquisaqueño que vengan a comprarnos y nosotros traemos pues ropas de calidad de todo precio variedad de todo prendas llamadas colchas pantuflas tenis zapatos llamadas mire que inclusive hemos traído mis compañeros han traído ropas coreanas entonces eso es lo y también hemos traído para accesible el precio accesible siempre pues para velando pues a todo el pueblo chiquisequeño entonces mire que desde incluso han venido algunos compañeros desde Juliaca desde Perú han traído unas prendas acá todavía nuestras van a llegar con esta situación de la política de quién van a llegar los compañeros y eso también lo hacemos conocer a nivel nacional próximo ya vamos a estar también en otros departamentos con nuestro con nuestros mercaderías exponiendo perfecto muy bien entonces la invitación está hecha van a ustedes bajar desde la zona de la avenida Jaime Mendoza colegio colegio de la fe alegría bajan esa bajadita y al lado izquierdo están ubicados desde el sector de Puente Pertonal hacia abajo los convencionantes del 29 de agosto bien es así como usted lo ha indicado lo mismo ahorita vamos a exponer le estamos haciendo conocer vamos a una propaganda y también vamos a dar panfletos espero le esperamos a todo el pueblo choquisequeño que pasen y los vamos a atender muchas gracias muchas gracias y bienvenidos a Azúcar la capital hay esas llamadas coreanas me encantan la verdad me encantan porque este mes de julio se está viniendo con mucha fuerza con mucha energía y en este mes justamente nosotros vamos a cumplir 16 años haciendo cultura 16 años del canal que ahora estamos con una esta semana justamente estamos iniciando una nueva programación como es una revista pero en vivo desde el lugar de los hechos hay caramba ahí está la oferta mire interesante interesante hay hay sacones coreanos para mujeres muy bonitos hay pantuflas hay chamarras hay de todo un poco que les parece todo esto y mucho más y también está ahí nuestro gran amigo de otro de los mercados que también se está adhiriendo a esta importante actividad como es de la feria de los hermanos que llegan de los de la ciudad de la paz y también amigos que están llegando de la linda tierra de Perú como está vamos a hablar está ahí en estos momentos hablando vía teléfono se está comunicando con los demás comerciantes que van a llegar a la capital pero es importante conocer su palabra porque él también es parte de esta actividad como está mi estimado buenos días y venido hermano muy buenos días quiero saludar en nombre de la federación 15 de mayo soy miembro secretario general don Solano Nina y quiero dar la información que la feria de invierno es a la cabeza de la federación 15 de mayo que tiene con más de 570 feriantes ahí están los viajeros a nivel nacional también están los viajeros 29 de agosto y todo con objetos necesitas de de estar en la paz entonces estamos exponiendo cada año que se acostumbra la población de Sucre queremos invitarlos esta feria va a ser de oferta de económica precio por docena cuarta media entonces en ese sentido a toda la población de Sucre se les invita a participar a aprovechar porque la situación también que está mal entonces en ese sentido estamos en esta feria a favor de la población de Chukisaca de Sucre que acudan y vamos hasta ya se ha empezado el sábado ya en la feria está en función ya va hasta el 8 de julio tal vez un poco más vamos a ampliar pero al final va a ser todo remate todo ropa de invierno todo mercadería en general que tenemos hermano Sález van a haber precios de bajado va a haber diferencia en el precio que habitualmente se venden en los mercados del capital evidentemente eso es para la feria ahora va a ser la verdadera feria que va a ser de remate las cosas porque la población también tiene poca economía entonces en ese sentido hemos venido a ofertar estamos invitando a toda la oposición también estamos los locales que estamos con precio de fábrica mayormente tenemos termos plásticos aluminios ropa edredones zapatos o sea que mercadería en general iba a estar totalmente barato económico al alcance del bolsillo de la población de Chukisaki en multipropósito ya está en función en este momento ya se ha empezado el sábado y va a quedarse hasta el 8 tal vez un poco más pero vamos a estar a disposición de la población de Sucre va a haber la venta por docena que es la que si, si, si mayormente vamos a estar en cuarta docena a lo que la población que alcanza su bolsillo muchas gracias Mario la entrevista que la población se les agradece por que acuden a la feria gracias hasta luego gracias un amigo de la Federación 15 de abril vamos a ir también con más claro que así las señoras que sí hemos visto hay bonitas pantuflas por acá nos están invitando esta es la revista que queremos destacar esa es la revista que une a la familia boliviana a la familia su creencia en estos 15 años que estamos cumpliendo y vamos a cumplir 16 años este 16 es un increíble pero cierto y con todo cultura ¿cómo está señora? bienvenida estamos en vivo aprovecha los micrófonos que son todos suyos muy buenos días gracias por la cobertura una vez más pues invitar a toda la población de Sucre aquí los paseños estamos con nuestras prendas de vestir tenemos chamadas pantuflas tenemos colchas tenemos chamadas importadas como usted puede ver tenemos chamadas también hechas por manos paseñas también podemos invitar aquí a prendas de vestir para esta temporada de invierno justamente por esta temporada estamos participando en esta feria que estamos ubicados en el parque multipósito hasta el 8 de julio los invitamos estamos a precio por mayor por docena media docena también por unidad todo al alcance del bolsillo los invitamos pasen los vamos a atender de la mejor manera posible estamos con los brazos abiertos estamos atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche cualquier consulta es bienvenida estamos para atender y atender a toda la población de Sucre muchas gracias por ejemplo en esta ocasión yo les puedo presentar son chamadas importadas son chamadas coreanas como ustedes pueden ver tenemos esas chamadas que son de doble cara esta es con térmica y la otra es doble cara esas son de doble cara entonces esas están de novedad también traemos mercadería que esté de novedad también traemos también tenemos pantuflas que son importadas las chompitas también que son nacionales también hay importadas en chompitas tenemos los edredones que también son importados también tenemos que son hechas en La Paz también confeccionadas nacional de manera nacional entonces también tenemos allá chamarritas nacional chamadas nacionales también tenemos señor ofrecemos como le digo variedad de mercadería tanto importadas como nacionales perfecto muy bien entonces vamos a visitarles y vamos a ver un motivo de este lugar donde están ustedes disponiendo para que la gente vea bien ya que están en el cargo invernal y quieren salir tienen abrigados porque mejor salir es abrigados y volver a abrigar nuestra casa exactamente sí también hay que cuidarse hay que abrigarse por la temporada a veces bueno en el día hace solcito pero la noche está siendo fuerte el frío también para eso venimos ofrecer nuestra mercadería también para que no pueda enfermar de la gente también claro que sí muy amable gracias gracias a usted así amigos en esta revista matinal que estamos haciendo en vivo y directo quiero permitirle mandar saludos a toda la gente que nos está observando en estos momentos gracias por interactuar con el canal de la cultura gracias por interactuar de una manera muy distinta muy especial porque hacemos notas exclusivamente en vivo y directo desde la capital blanca de américa a ver vamos a irnos a ver por izquierda vamos a irnos hay reclamos hace exactamente unas tres semanas un poquito más atrás hubo un reclamo de un pavimento rígido en el sector de Ancupaya y justamente ahora se han vuelto a movilizar nueva más Ancupina sí Ancupita es el lugar donde se ha iniciado un proyecto de pavimento rígido hace tiempo se dijo que se iba a reanudar el proyecto había reclamos otra vuelta en plaza 25 de mayo señores estamos en vivo a través del canal de la cultura estamos rumbo a los 16 años con esta revista de información muchísimas gracias por la cobertura y por la atención que nos dan a nuestra petición la verdad como vecinos nos encontramos en pie de lucha si se pueda decir porque estamos sufriendo daños y perjuicios por la MAE por un proyecto paralizado desde el año pasado porque este proyecto ya debía haber culminado a más tardar en enero porque estaba presupuestado con un millón trescientos para culminar en tres meses los gastos ya asilan casi a un millón pero hasta ahora no vemos la conclusión de este proyecto y seguimos esperando que la MAE dé la cara al consejo municipal y nos digan cuándo va a iniciar cuándo va a culminar porque estos gastos ya se han gastado excesivamente pero no hay en la realidad es por eso que seguiremos todos los días en la calle hasta ver que este proyecto nuevamente reinicie En el consejo municipal hemos estado el día lunes para la petición de informe que se haga presente el secretario de infraestructura lamentablemente no se ha hecho presente hemos estado todo el día esperando en la sesión no se han hecho presentes a presión han venido el día martes pero el día martes ha venido el director de infraestructura no nos dan la cara de estos gastos se les ha preguntado cuántos han recibido este pago de los jornaleros a quienes han pagado no dan la cara dicen que ellos no pueden responder si son la unidad ejecutora ¿por qué no dan la cara? porque ellos han firmado los informes de jornaleros han firmado el gasto desde frigerios de todas las compras que han hecho desde un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil pero no dan la cara para decir en qué han gastado y por qué está la obra como está paralizada ni siquiera tiene yo creo ni el 30%